El año pasado 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 ¿Qué comió usted para llegar así a los 90 años? Yo, papa, carne, leche, queso, chocos, todos, todos En primer lugar, doy gracias a Dios, que mi madre está bien. Le digo a todos que no salgan de su casa. Muchas gracias al Hospital 2 de Mayo, a todos los médicos que lo han atendido, especialmente a la doctora Vanessa. Muchas gracias, que los quiero a todos. Muchas gracias a usted. Gobierno del Perú. El Perú primero.